Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el Paraíso de la Pesca, Claro, Mecor, Reta y Orense, 62 edición, el 10 y el 11 de febrero del 2024. Importantes premios, una Toyota Hilux 4x4, dos Toyotas Hilux 4x2, dos Toyotas Etios 5 puertas, un Toyota Etios 4 puertas y 80 premios más. Más información al WhatsApp 29 83 54 85 05 o en www.24horasdelacorvinanegra.com.ar Hola Eduardo Viglero, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal Califiba? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer encontrarnos acá en la presentación del concurso, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, es el día de poner en marcha que la verdad que demoramos bastante, un mes, un mes que tuvimos que estar ahí pensando que lo que podíamos poner de inscripción, ¿no? Porque los premios estaban, los premios estaban todos, la gente decía, ¿tienen los premios? ¿Por qué no salen ya? El problema es que estamos, ante lo que es evidente, ante todo el mundo, era muy complicado poder fijar una inscripción a tantos meses. Así todo, tuvimos que salir de cualquier manera, porque ya los días los tenemos encima, tenemos un poco más de 40 días para poder inscribir. Y esto, desde que yo estoy, hace unos cuantos años, nunca ocurrió que tuviésemos tanta espera en poder largar la inscripción. Pero bueno, ayer, el martes, en la última reunión de comisión directiva, hubo varios debates y bueno, por mayoría se optó un número que fue este, ¿no? Bueno, 110 mil pesos la entrada, no socios, y socios, dama, menores y socios de laca, 100 mil pesos. Lo que sí, bueno, más allá de que la diferencia que tenemos en cuanto a inscripción, a ser anticipado, es que no pudimos dar los anticipos en tres pagos en efectivos parciales que podían hacer en las distintas casas de pesca habilitadas. De cualquier forma, para aquel que dispone de tarjetas, las locales, como son Elevar, Fabacar y Cope Plus, ahí tienen la opción de pagarlo hasta en tres cuotas sin interés. También está la tarjeta naranja, que es en un pago, pero pueden optar con la empresa, acordar el plan Z, que es hasta tres cuotas, creo. Por eso lo arreglan ellos con la empresa. Luego el resto de todas las tarjetas nacionales es en un pago. Pero además tenemos lo que es inscripción online, y ahí a través de la plataforma PayU lo pueden hacer, están todos los medios de pago, transferencias, todas las tarjetas, y a su vez ahí hay financiación. Lo que sí que quiero dejar bien en claro es que el club acá, en financiación, costos, ahí no tenemos nada que ver. La empresa PayU es la que financia y le va a cobrar un buen interés, seguramente, aquel que se quiera pagar en cuotas, tiene que asegurarse bien en la plataforma cuánto le va a cobrar de interés. Tal cual, tal cual. Bueno, imaginate, bueno, ya me dijiste todo lo que te iba a preguntar, imaginate la separación que tenía el pescador por saber el precio, ¿no? Y hoy por fin sabemos, mil llamados creo que a vos y a mí. Sí, les pedimos disculpas al pescador, que entendemos la impaciencia, la impaciencia y bueno, y muchos que querían destinar el dinero antes para tenerlo ya previsto, ¿no? Y llegar con más desahogado al día del concurso, que lógicamente tiene muchos gastos extras, que no solamente la inscripción, como tener el buen equipo de pesca, tenés que tener carnada, que hoy en día son 24 horas para tener de carnada, tenés que aprovisionarte bien. Lo mismo con plomada, línea y demás, porque si vas a las piedras cortás, y todo es muy caro. Está igual. Entonces, bueno, te reitero, les pedimos disculpas, pero acá, para poder fijar la inscripción, si bien teníamos los premios, lo que no teníamos certeza es qué es lo que va a suceder a una semana y menos a dos, tres meses, ¿no? Sí, es entendible. Nosotros también lo entendemos ustedes. Sí, porque nosotros podemos decir, bueno, por ahí, escuchas algún comentario, pero cuánto quieren ganar, puede pasar eso y lo entendemos también, pero no es que el club solamente tiene que previsionar para las próximas 24 horas, sino que acá está en juego toda la institución. Lo que involucra toda la estructura que tiene el club es muy grande y con la cota societaria solo no alcanzaría para nada. Entonces, depende todo de lo que sea las 24 horas para mantener toda la estructura que es la institución, ¿no? La relación premio-precio no tiene discusión, eso lo sabemos todos, es el mejor concurso que hay de aguas abiertas y pone 180 millones de pesos en premio, no tiene discusión. Lo que sí sabemos, como está nuestra Argentina, que no se sabe para dónde va a agarrar, por eso lo entendemos a ustedes. Eduardo, yo te agradezco por esta nota, por esta conferencia de precios que nos han invitado como todos los años y nos debemos tracharla un poquito para informar al pescador, que hubo cambio en el reglamento, ¿no? Dos puntos importantes. Sí, como ser que la dama, volvemos a los orígenes, a la fuente, que salvo tres últimos años, tres o cuatro años, que, bueno, por el tema de los movimientos sociales y la igualdad de género y demás, por ahí hubo una crítica que discriminábamos a la dama, que para que le podían tirar. Pero resulta que salió a la inversa. Tuvimos muchas críticas de las damas, muchas, hasta discusiones, porque habían sacado eso. Y, bueno, teniendo en cuenta el reclamo de toda la gente que nos acercaron a esto, volvimos a esto. Y después, bueno, lo que es para el discapacitado, que hasta ahora lo hacíamos y en el reglamento figuraba que con un certificado médico, el que tuviera algún impedimento para tirar, ya estaba, ahora no, va a tener que tener un certificado, va a tener que tener el CUD. ¿Certificado de discapacidad? Exactamente, tiene que presentar eso. Después, si hay un accidente en el momento, se tratará, ahí se resolverá en comisión directiva, porque puedes tener una fractura y lo estás viendo. Entonces, ahí se determinará oportunamente en comisión directiva. Ojalá no suceda, pero puede suceder. La última pregunta de hoy, ¿a partir de cuándo el pescador va a conseguir su entrada? A partir de mañana, en forma online. Físicamente, todavía el material no está, porque recién hoy estamos saliendo a publicar el importe y ni se había hecho impreso nada. Pero vía online están. Y ya te digo, todos los medios de pagos, un detalle importante. De toda la folletería, sea la ficha, el díptico, el reglamento, tienen un código QR. La gente con el celular toma el QR y lo va a llevar a la página, a las 24 horas de la Corina Negra.com.ar y ahí va a tener todo lo que tiene el concurso, toda la información del concurso. Inclusive, a partir de esta noche, hoy, ya va a estar subida también el valor de la inscripción y las formas de pago que hay. O sea que ahí, con el QR, tienen de la información completa también. Espectacular. Muy completo, como siempre. Próxima charla, el mes que viene, ¿te parece bien? Cuando quieras, Califa. Un gusto. Y bueno, te reitero, muchas gracias por estar siempre. Acá paso con Horacio. No, porque tengo que agradecer también a todos nuestros oficiantes, que ahora no tengo la lista de quiénes son, pero bueno, no sé si están en la pantalla. ¿Quién no tiene Horacio? Bueno, entonces ahora Horacio, quien es lindo y todo, va a pasar a agradecer también eso. Bueno, buenos noches a todos. Gracias por acompañarnos en este lanzamiento de esta nueva edición de las 24 horas. Antes que nada, queremos agradecer, bueno, a Piti, que como dijo, cuando se toma un ratito para venir a acompañarnos. Y a muchos oficiantes que nos dan una mano muy grande, pero queremos recalcar sobre todo al Club Sociedad Anónima, que a través de Federico Sode nos está dando una mano muy grande a trabajar incensablemente otra vez. Le puede tirar una persona, otra persona. No es necesario que la dama roja la línea de agua. Eso se había modificado, no dio buenos resultados, sino muchas críticas al respecto, entonces decidimos este año volver a retomar como hacía cuatro o cinco años estaba. Es decir, la dama no es necesario que arroje la línea de agua, sí que recoja la pieza que saca. Y otra cosa que se cambió en el reglamento es que a todo aquel inscrito que venga con un certificado de discapacidad, no un certificado médico, sino un certificado de discapacidad, porque esto dio lo que era el curso, decidimos que para los no socios y personas mayores va a ser de 110.000 pesos, y para socios, damas y menores, de 100.000. Las formas de pago, creo que contamos con un... creo que todas las que están en el mercado hoy tenemos. Pago con tarjeta de crédito va a haber en 50, en casa de crédito van a tener postnet, o sea, antes podían inscribirse una tarjeta solamente en el club, ahora vamos a tener distribuidos 50 postnet en 50 casas de pesca. Van a poder usarlo en cualquiera de estas casas. Tarjetas, con todas las tarjetas nacionales, visa, master, cabal, americano, se va a poder pagar en una cuota. Con tarjeta blanca va a ser una cuota o plan Z. Ahí el comprador de la institución va a elegir si quiere pagar en dos o tres cuotas. Y el método.